Cambio de tema. Hace poquito de estudio platicamos y escuchamos con atención a Enrique Estrada, presidenta de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y nos hablaba justamente de este procedimiento que por calumnia estableció el equipo de trabajo de la campaña de Santiago Taboada, nos lo explicó. Bueno, ella votó en favor de ese documento, otros consejeros, Mario Huesca, y resulta que empezaron a recibir una serie de mensajes grotescos, lo menos, y hemos podido ver en redes sociales lo que les empezaban a mandar amenazas, insultos, advertencias sobre sus seguridades, sus familias, solo por haber votado este documento para que no se refiera más, no se calumne más a Santiago Taboada. Consejera Enrique Estrada, estamos con usted, buenos días. Buen día, Erika. ¿Cómo llegaron estas amenazas o siguen llegando? ¿Cómo han sido, Erika? Buenos días, Giro Manuel. Un gusto saludarnos el día de hoy. A partir del pasado 24 de abril, en donde la comisión, los integrantes, nos pronunciamos respecto de este asunto, empezaron a fluir, sobre todo en las redes sociales, en lo que es ex, antes Twitter y Facebook, amenazas respecto a lo que nosotros votamos, sobre todo en la persona del consejero Mauricio Huesca y la mía, en donde se dirigían a nosotros con contenidos violentos, señalándonos, no solamente por nuestro trabajo, sino también amenazas concretas sobre nuestra persona, nuestra integridad, nuestra familia y pues recriminando, digamos, a la autoridad electoral por haber tomado esta decisión. ¿Y qué procede, consejera? Digo, más allá de que entiendo que usted decidió alejarse de las redes sociales, dejarlas de ver, que es una primera medida, pero ante la eventual seriedad de las amenazas, ¿qué procede? Así es, Manuel, digamos que por salud mental decidí alejarme algunos momentos de las redes sociales, sin embargo, pues familiares, amistades y las personas de nuestro círculo más cercano preocupadas estuvieron haciéndome pues llegar a mi celular las imágenes de algunos de estos mensajes que como te comentaba, además tienen serio contenido machista, estereotipado, de género relacionado no con mis actividades profesionales, sino con la forma en la que me he relacionado en mi vida con otras personas. ¿Qué procede ahora? Mira, pues juntar este material para ponderar, solicitar no solamente medidas de protección a algunas de las personas que integramos este Consejo General, sino también presentar denuncias, en mi caso serían por violencia política en razón de género. ¿Las va a presentar? Pues estamos en eso, fíjate, Ciro, porque ¿qué es lo que pasa con el anonimato de las redes sociales? ¿Hay algún momento entre el miércoles pasado y el día de hoy en que se crean bots, lo que conocemos en estas redes, en donde pues exprofesos son perfiles que se crean a partir del mes de abril del 2024, simple y sencillamente para atacarnos? Entonces estamos recopilando la información en las redes sociales para saber hasta dónde podemos alcanzar nosotros pues la protección de las autoridades del Estado mexicano. Pero creo que lo más importante ya lo estamos haciendo, Ciro y Manuel, que es visibilizar este tipo de violencia para no normalizarla, porque es un fenómeno que me parece nos ha alcanzado ya todas y todos en este momento. Y lo que no podemos dejar de hacer es decirlo, mencionarlo. No está bien, no hay que normalizar que la violencia fluya a través de las redes sociales y me parece que como autoridades electorales estamos obligadas y obligados a hacerlo saber a la ciudadanía. Quedamos atentos. Gracias, Erika. A ustedes, buen día. Gracias, Erika Estrada. Pues ahí está. No, por supuesto. Probablemente y ojalá sea el caso, estas amenazas no queden más que en una intimidación. Pero pues en un país donde se asesina 79 a 80 personas todos los días, uno no puede tomar a la ligera esta clase de mensajes que más son... Tú ya los viste. No, vi varios de ellos y lo que nos compartió la consejera son verdaderamente violentos, agresivos, oeses, insultantes, intimidantes. Por sea su trabajo. ¿Y por qué a Morena no le gustó? A sus simpatizantes de Morena no le gustaron.